Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que rollo viejones, bienvenidos a un nuevo video Como están mis pelos en pecho, que rollo, que como les va la secundaria Como están, como están, espero que estén bastante bien, que vayan echándole ganas ahí al estudio Y pues nada, en esta ocasión les voy a enseñar chicos Así como lo escuchen en un juego, crear un juego O sea, si yo se que Roblox es como un paradigma para todos Porque es un juego en el cual hay muchos juegos, está como bien raro Y si chicos, les voy a enseñar a como crear un juego en Roblox Yo se que todos han tenido ese sueño de que están jugando Free Fire, están jugando COD Están jugando, no sé, todos los juegos de repente están pensando Y dicen, ah, debería crear un juego y ser exitoso Pues sí chicos, el día de hoy les voy a enseñar a como crear un juego Pero chicos, como dicen el título, van a poder ganar Roblox con ellos O sea, sí, 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 sí Si tú no sabías, todos estos juegos que son muy famosos La gente que hizo estos juegos realmente han conseguido un montón O sea, obviamente a dos mil han conseguido millones y millones de Roblox Obviamente un juego que casi no tiene gente Pero bueno viejones, pelo en pecho empotrados Para ustedes tener, pues para comenzar con este video Quería comentarles chicos, de que si dan, si dan un like Ahorita mismo voy a hacer una dinámica Que como pueden ver, tengo Siete mil sesenta y cinco Robux en mi grupo Si tú quieres participar Porque voy a estar, o sea, entre las personas Que dejen su like en este video O sea, pégale un like ahorita mismo Dale en suscribirte, activa las notificaciones Y vete a los comentarios Y pon, eh, participo Que yo voy a saber que hiciste todos esos pasos Y le vas a poner el signo de más y tu nombre de Roblox A todas las personas que hagan esos pasos Van a estar participando por Robux Yo simplemente voy a agarrar, eh, estos Robux Y me voy a ir a los comentarios Y voy a mandarles Robux a las personas que hayan hecho los pasos Por favor, dejen su like chicos Vamos por muchos likes para el próximo video Que les voy a enseñar a como crear ropa Y ganar muchos Robux Así que, o sea, hay muchos, muchos negocios Que puedes hacer en este juego Que está muy padre Que los mismos de Roblox dicen No, pues tú puedes crear juegos Puedes hacer esto y ganar bastantes Robux Pero bueno chicos, vamos a comenzar Para crear un juego Si no lo sabías Lo único que tienes que hacer Es los siguientes pasos Pongan atención Le vas a dar en crear Aquí Y ya O sea, dice Create new game Es todo chicos Y si quieres borrar un juego Pues solamente le seleccionas acá Les voy a enseñar a como crear un juego Le das aquí en Create game Y pues aquí te da un montón de juegos Los cuales puedes utilizar Como para basarte en ellos Ejemplo Si quieres hacer un juego de carreras Que miren Este se mira bastante divertido Puedes seleccionarlo Y le das en crear juegos Si quieres hacer un juego de disparos Un hobby Un racing De carreras Tú puedes hacer aquí Hay muchísimos de western Aquí puedes crear el juego que tú quieras Yo en este caso voy a crear este De Infinity Runner Que se mira bastante divertido Que yo sé que muchos Lo van a jugar Le das aquí Y para empezar a modificar Le das en Edit Es todo Te va a abrir Te va a abrir este Roblox Extraño Para muchos Que es un azul Como ya saben Roblox normal es blanco Bueno es negro Te parece negro Eh Pero pues este es el Es como el para los creadores Entonces vamos a darle chicos Y como por medio ya me abrió Ya me abrió chicos No piensen mal No piensen mal morrido Yo sé que están O sea todos ustedes Yo sé que ya tienen Ya están viejos Ya van en la secundaria Ya van unos en la prepa Y pues ya piensan muchas cosas Así que Tranquilos Tranquilos Pero bueno Les voy a enseñar las cosas básicas En este video Para que pues en si Vayan ustedes experimentando Que entren y que empiecen a modificarlo Pues aquí chicos Van a ver un tablero Acá arriba En Donde te enseña Como Pues editar el suelo Todos los terrenos Que puedes meter Ejemplo Si tu le das aquí en Add Vas a poder agregar un terreno aquí Si lo has seleccionado Lo puedes ir moviendo Hacer Una cagadita Parece una cagada Pero bueno Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Acá en Paint Pueden seleccionar El terreno que ustedes quieran Por ejemplo Si tu quieres que aquí sea piedra Pues le das piedra Si tu quieres que aquí sea arena Pues le das arena Se mira muy bonito la arena Si quieres que sea agua Pues lo haces water Miren, miren, miren chicos Sencillo, sencillo O sea Ustedes pueden hacer una isla Si quieren Si quieren que sea concreto Le echas a concreto aquí Madera Igual Madera aquí Seleccionas la madera Creo que ya el agua A ver O sea Aquí puedes incluso hasta jugar O sea Es más divertido Que muchos juegos que he jugado No, no se crean chicos Pero bueno Acá en Tollbox Puedes agregar ítems Puedes buscar desde una arma Desde un soldado Desde una bazooka Puedes agarrar todo O sea Puedes meter una bazooka acá Las que sí Que se agregue todo Lo que necesita la bazooka Ok Le das otra vez A ver Métela acá Perru Ahí está Ya metí la bazooka Y pues aquí puedes meter En Tollbox Puedes meter todo O sea Ropa De todo De todo Carros Todo lo que quieras Puedes meter Acá en partes Pues aquí puedes generar partes Mucho más diferentes O sea Aquí si quieres un cuadrado Hacer un edificio Etcétera Etcétera Materiales Pues ya los vimos Todos estos materiales existen Colores Todos estos Colores Aquí puedes incluso meterte A testearlo Acá está la opción más Puedes testearlo desde teléfonos Para que tú mires Cómo se va a jugar desde el teléfono Los efectos Puedes meter fuego Y aquí le acabo de meter fuego Chicos A este cuadrito Selecciono este Y a este le puedo meter Smoke Smoke Y ya está saliendo humo Aquí todo esto Lo puedes editar Y meterle Que tenga más velocidad Que tenga A ver Vamos a poner el uno A ver cómo se mira Hay más smoke Me deja meterlo en esto Pero Ustedes ahí pueden ir jugando Con las cosas O sea Es cuestión de que ustedes Le muevan Para que puedan aprender A jugar Van a decir Pero yo quiero ser El más pro Haciendo juegos Pues ponte a hacerlos Para que aprendas a jugar Pero bueno Ya le acabo de dar Acá en play Y como pueden ver Ya me dice Star Ahí le das Star camarada Y te acaba de meter No manches Eh ya me caí Que pedo Miren o sea Es que este juego Ya estaba preconfigurado Que rollo pues Eh Ahí trae una bazooka Y me maté Esto es un juego Muy divertido Imagínense Allá sus amigos Chicos O sea Es que ustedes Tienen que tener Imaginación Para crear un juego Pero imagínense A sus amigos Ahí peleando Por llegar primero Y con bazookas O sea What the fuck Sides Disparando Y todo Bueno Creamos una obra De arte Chicos Una obra De arte Aquí como le das Aquí cierre Este carnal Le das en save Y pues acaba de hacer Una obra de arte Aquí como le das Editar Ah no Me equivoco Cancela Cancela Se cancela Todo A ver Vamos a darle Cancela Editar Confiré Every game Y pues aquí Lo puede ser Público Para que todos Tus camaradas Puedan jugar Y ya Pues tú Le pones el nombre No sé Bazookas Corredores No sé O sea En este caso Pues porque Ustedes pueden Ustedes pueden Hacer el juego Que ustedes quieren Carnel Que ustedes quieren Carnel Así que a ustedes Le vamos a dar Aquí en play Vamos a darle Que Que rollo Dice que Que si Como le vas a poner Y todo eso O sea Prácticamente Aquí le vamos a poner Eh Bazookota Le vamos a poner Bazookotas Ahí está Este va a tener Masechico Que every Dice Dice Por favor Pre-game game Ruin games Ah Le tienes que mover Aca Miren Acá le puedes meter Los lugares Crear juegos Develop O aquí es donde Quería comercio Si la metralleta Quiero que ustedes Vale tanto Le de este Ponen una imagen De la metralleta Y lo guardan El caso es que Vas a poder crear Game passes Para el juego Y bueno chicos Bueno Si Android Como puedo Saber Donde está mi juego Y todo eso Bueno Le vas a dar Aca en tu perfil Perfil Le vas a dar En tu perfil Chicos Y como todo Como todo juego Le vas a dar En tus creaciones Creaciones Y pues aquí le cambian Y aquí está Vasocotas Obviamente Ustedes pueden darle Aca Editar Cambiar las fotos Cambiar todo Pero pues en este caso Es un tutorial rápido Les comenté Al inicio del video Es un tutorial rápido Pero bueno Acá Vamos a entrar Vamos a ver que rolliza Y pues espero Y que ustedes se diviertan Con mi juego Vasocotas Obviamente Lo voy a borrar Chicos O sea No creo que dure mucho Pero pues Como pueden ver Ahí está Vasocotas O sea No sé hasta que punto Chale Bueno Como pueden ver Aquí estaba Vasocotas Y pues ustedes pueden meterle No sé Piedras Obstáculos Cosas así Y pues pueden hacer Un juego rápido Fácil Pero bueno chicos Muchísimas gracias a todos Gracias por estar viendo este video Gracias por estar apoyando Nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau